Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Voy a acabar así. Ahora os cuento pues el resto, cómo transcurre el embarazo los semestres, ¿de acuerdo? Entonces en el primer semestre el primer síntoma importante nuestro y de ellos es el agobio. como lo que han hecho antes, como hemos dicho antes, el siguiente es el primer que viene a Tsengen es a frustración. ellos se encuentran con que quieren dominar todas las herramientas, tienen muchas y quieren dominar cada una antes de pasar a la siguiente. es un poco el concepto que traemos ahora. o sea, si no dominas una alguna, así que no pasas a los siguientes. Entonces, la frustración de que tengo que ir muy deprisa y como que no entienden muy bien cuál es el sentido de tener tanta cantidad y qué es el evento de la zona. Y luego, el cabreo. La sensación del cabreo cuando nosotras queremos la pena de los errores. Es decir, queremos que cometen los errores y nos lo cometen y nosotros también. Entonces, la gestión de los errores les cuesta mucho. Les cuesta mucho corregir un trabajo que nosotras tomamos, que nos lo cumple con todos los parámetros. Incluso tanto de forma como al subir los anos, que no los categorizan adecuadamente, que no les pongan etiquetas, que no pasen un corrector ortográfico. Esas cosas también se hacen como que crean un trabajo y ya está hecho. No lo voy a revisar y corrigir lo mismo. Pero no, se trata de que lo vuelvan a hacer o lo acaben, no dejan a volver. Entonces, esa frustración. Y nuestra, porque también tenemos el impulso de no dejarles equivocarse. Entonces, cuando están metiendo el error y se sienten mal, tenemos el impulso de ir, ay, mira, es así, se hace así. Entonces, nos tenemos que refrenar para permitirles ese error. Porque creemos que se atende mal de esa manera. En el camino hacia generar un contenido de mayor calidad, pues esa es quizá la clave. Bueno, entonces, la siguiente vuelta que me recuerdo sería la superación dentro de este trimestre de este bloqueo. Entonces, ¿cómo nos operamos? Normalizando el error. Haciendo que no se sientan tan mal por equivocarse, que no pasa nada, que lo corregimos, que no es que estamos preparando su persona, sino que estamos preparando su trabajo. Entonces, eso les he puesto un poquito. Permitirnos, nosotras mismas también, cometer estos errores y nos sentirnos salvaguardadas por ir dos pasos por delante de ellos, creando todo el intento. Porque es que, es que es verdad, llevamos dos días por delante. Y otra cosa muy importante, fundamental en este embarazo, ha sido la coordinación entre el abuelo y yo y con sus hijos. Al principio del primer trimestre, en mi grupo, hubo un relativo fallo de comunicación, no conectamos mucho y eso se actuó a la hora de eliminación en el proyecto que los alumnos. Pero también, como viene a nosotras, es muy importante porque se pasan tipos de trabajo impresionantes. Cuando se acumulan los recursos en el NOS, hay que certificar que realmente sean recursos. Uff, entonces, el apoyo entre los alumnos ha sido una cosa fundamental en este proyecto. El apoyo moral para no decaer. Y a pesar de esta percepción que ellos tienen, de Coimbra, que esto pesa mucho, han creado, han conseguido estos resultados de trabajo. Aquí tenemos la comunidad en nuestro NOS, que es MPV Antadrina, que es nuestro centro neurático. En realidad, le reunimos todos los trabajos con los chicos. Y aquí veis que tenéis un código, pues sí, no vais a poder acercar. Pero es un código web con el que hemos trabajado, que os lleva a... Si lo capturáis con el móvil, si tenéis una aplicación de captura... Sí, entonces, lo capturáis con el móvil y lo hais a la aplicación de NOS. Este es el código web, que es en este primer trimestre. Generan la imagen corporativa de sus empresas. En el caso de, bueno, en primer lugar, el que es Papadrina, que es el que podemos hacer ya todo el curso. También tenemos las imágenes de un logotipo de Ícaro, Comerciano y NOS. Y sí, que si lo veis, es la sigla. Y luego, si lo veis, vaos con un equipo con brazos abiertos de posta. Aquí tenéis un resumen de las propuestas de los alumnos. Luego, si tenéis también las propuestas uniformes, las camisetas. El código web para más poder jugarles, las fecas de visitas a los establecimientos. Y esta es la cabecera del log de la empresa. Luego también la otra empresa, la mía, la del distrito Trumark. El marketing real. ¿Tru...? ¿Tru...? Bueno, es un marketing corporativa. Y aquí tenemos otras propuestas de logotipos. Y, en nuestro caso, pues también con nuestra cabecera. Nos ven muy bien, son la miseta. Estas son planos de nuestro código QR y nuestra tarjeta de visitar. Bueno, como veis, tienen una productividad bastante interesante. Y voy a despedir. Pasamos al segundo trimestre del embarazo, que es el primer trimestre más confortable. Tenemos donde todos nos adaptamos un poquito más y trabajamos. Hay un plan de la actitud bastante notable en los alumnos. Los fondos enganchados se enganchan. Y, bueno, coincide en parte con la toma de contacto con las empresas. Cuando visitan las empresas y se dan cuenta de que eso no es una idea loca de los profesores, sino que tienen un componente real bastante importante. En ese punto, cuando toman contacto con la realidad, se enganchan. Y se mejora la calidad y la cantidad de los trabajos notablemente. También, yo creo que es cuando toman conciencia de que esto se va a realizar a la final del curso. Que hasta ahora no lo veían visto, yo creo. También tenemos aquí resumen de los trabajos de esta evaluación. Los vídeos, las tiendas. Y tenéis aquí un modelo de cuestionario de recogida de información. Y llegamos al trimestre en el que nos encontramos ahora. En el cual, pues ya todos disfrutamos de nuestro Durati bastante considerable también. donde tenemos, tiene lugar, varios eventos de difusión, de comunicación. En primer lugar, la de virtualización de los alumnos. Nos juntamos en los eventos. Y destacan en este trimestre lo que llamamos los alumnos apóstoles. Que se creen en el proyecto. No, destacan ahora, pero están desde el principio. Y estas tiendas se buscan. Sabemos que están por aquí. Y no sé si las habéis visto con nuestros apóstoles del proyecto Padrina. Las principales, pero también hay más. Aquí tenemos nuestros chicos. Aquí tenemos el resto de Vícara. Y los trovamos. Son los míos. Bueno. Y finalmente, los eventos de difusión del proyecto. En este punto, bueno, pues tenemos, yo creo, un par de eventos, de puntadas, de eventualización. En las cuales, bueno, pues nos visitan los empresarios, las asociaciones de empresarios que nos apoyan. Nos avalan de alguna manera. Porque nos fuimos en el punto del aula con ellos. Y distintos otros eventos de difusión. Como una exposición en el hall del Instituto Mío. Artículos en revistas. Y no sé qué más. Y no sé qué más tenemos. A ver, pues voy a acelerar. Estos son carteles publicitarios que pusimos en la exposición del hall del Más Contrero. Y, bueno, y por supuesto, en este punto ya, se llama, tranquilo, con orgullo. Es nuestro proyecto. Estamos de orgullo de los probos. Y ya mismo, el próximo evento, el más importante, es el 1 de junio, es el evento final del proyecto Padrino. Y, bueno, es que vamos a juntar a todos. Alumnos, a tiendas, a las asociaciones de empresarios. Y, bueno, hemos invitado, nos invitaremos. Estáis todos invitados. Con el CUER, que también está muy alto. Bueno, ya lo puedo bajo. Tenemos una entrada del blog en que explicamos con detalle todo lo que es el evento, hacia las subterre, el onde y qué es lo que se va a tratar. Y, bueno, durante estas semanas estamos todavía preparando, por lo cual estamos preparando el tema de las asociaciones. Y, bueno, que están todos muy ilusionados porque es el momento donde ellos se ven ya que van a poder contar a todo el mundo qué es el trabajo que han hecho, como lo han hecho y como han surgido, su evolución en el proceso. Porque yo creo que ellos han usado por muchas fases. Y, bueno, ahora estamos un poco agotados en el tema de tanto el CUER, de trabajar en las empresas, que tienen que estar preparando. Porque, claro, hay un trabajo físico detrás que tienen que visitar, plantar los acerábeches, de datos teóricos para llegar a confusiones, con nuestras mejoras. ¿Y qué te ha pasado? Está muy bien. Bueno, y aquí terminamos con la cita de un programa que nos ha hecho mucha gracia porque, de cambio, no ha robado una cita muy semejante a la de I'm not now well. Una película que ha sido, y nosotros hemos estado aquí, que es una cita de un programa que ha sido. Y, por eso, no sé que yo pienso que es ahora en cuatro, así que, claro, que le vamos a esperar que fuera algún momento. Y, por eso, teníamos que ser los que nos ha hecho la presencia de cuando nos ha llegado y, a pesar de todo lo que va a pasar a la ciudad de I'm not. Yo quiero repartar eso. Es un año muy positivo para la escuela pública y estamos orgullosísima de haberlo hecho y haberlo hecho para la pública. Así que, aquí estamos para lo que queráis, nuestro Twitter y el proyecto para ti. Y ahora las dudas de que queráis. Gracias. 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 Más habéis mostrado, a mí sí, esto sí que me interesaba. El proyecto de vuestro yo creo que tiene, y algo que ha dicho antes Carlos también en la situación suya, yo creo que tenía para empezar algo muy interesante, que es trabajar dos profesoras con alumnos diferentes en dos espacios distintos, en dos centros diferentes, pero los alumnos están trabajando y no es la comunidad de nosotros. Todos esos documentos, que han compartido desde hace mil documentos, que han compartido desde hace un año, eso es una barbaridad, o sea, y no han terminado, entonces estas cifras no pueden ser normales. Mil documentos que han compartido un conjunto de alumnos que no están en el centro. La plataforma nuestra lo que permite es que cada una de ellas pueda controlar, esto es como si fueran dos pastores que tienen el trabajo mezclado, pero esto es todo, pero es ovejas, ¿no? Entonces, pueden ir viendo que cada uno, esta es una parte muy interesante. La segunda, bueno, era por poner un par de ideas, la segunda que parece fundamental es que un sistema de calificación siempre es una economía. Entonces, las cosas funcionan cuando hay un modo de economía insubicente. Aquí se han planteado los pruebas y los ícaros, el lado mismo. O sea, las juntas son una manera de generar una economía y el valor de diferencia de uno. ¿Qué es la economía? Esto es perfecto. Lo normal de la cosa es que la economía sea al modo soviético, o sea, nadie sabe cómo generar valor, nadie sabe cómo... Claro, si te pones eso en un espacio común, que es el que estaba, pues la gente está viendo cómo vale y cómo evoluciona el valor de lo que tú produces. Y eso sería un hecho público. Esto es una dimensión que creo que también es muy importante en el proyecto. Bueno, la propia dimensión que hay mil y mil objetos de aprendizaje por los alumnos, los alumnos, los alumnos, que es una de las de la UTK, que se crea en unos cursos, ¿no? Y el hecho de que los profesores puedan colaborar en crear un... Porque ese profesor es muy duro, es un profesor que es solitario, pues es todavía más duro, ¿no? Y crear los contenidos para los 30 alumnos, bueno, si los podemos crear para 60 o para 600 o para 6.000 y poder tener comunidades de aprendizaje de alumnos que no están físicamente condenadas a relacionarse con los técnicos de su centro, sino que pueden estar relacionadas con otros alumnos, con otros colegas, con otros colegas, a la vez que cada profesor puede ocuparse de los suyos. De una manera más científica, eso yo creo que es una autopopopulencia de la tecnología y que es el valor de los espacios físicos, pues nos invita, ¿no? Porque quizá no se ha expresado en todos esos institutos que ha sido un poco... Ahora, hemos puesto en dos ahí de grande porque al final todo esto vive dentro de nos. Al final todo lo que se hace se vaya subiendo a nos para que todos. Es verdad que tenemos, que es como hemos comentado realmente, los institutos físicamente no están en el norte de Madrid, que todo está en el sur de los esparrarios. Ellos se han conocido ahora, pero se han conocido conviviendo en nos en las redes sociales porque la verdad es que creamos una mucha comunidad, a donde hacemos una clase, que aún más mejor nuestros alumnos, que ellos conviven. Es verdad que la primera parte del curso ha sido un poco paralelo. Hemos trabajado un poco cada uno de nuestro y es conviviendo. Pero al final del curso está en cuanto a nuestro falta de hacer más cosas, por ejemplo, propuestas de gran formación. Pero luego de la patrina lo hicieron ellos, pero lo votamos nosotros. Es decir, intentamos interactuar, porque a veces votamos entre ellos, pues también es una de las propuestas que tenemos, es que si hacemos un concurso de wikis, si nos votamos entre nosotros, nos votamos por amigos, pero si lo votamos en otro instituto, pues los votos que pueden ser más objetivos. Entonces, como tenemos todo el karma, lo teníamos, es que no vamos a utilizarlo para hacer educaciones. Luego también lo que hemos comentado es que nosotros estamos trabajando con datos sensibles. Es decir, en algún momento cuando tenemos cosas que son muy únicas, nuestra comunidad es extensiva, desde que todo uno tiene acceso a ella. No participar, que no se haré, con lo cual todos podéis entrar. Intentamos que sea muy transparente, porque creemos, como hemos dicho, que el carácter es importante, por lo cual, si ellos ven un modo que suben todos los demás, todos los recursos que han subido, no hay ningún modo, todos son creados por ellos. Entonces, todos van creaciones propias, porque yo me he pasado que dicen no es para interesar contenido. Es decir, buscamos por internet cosas que tengan que reformar, que subimos, resumimos, categorizamos, etiquetamos. Y consistía en eso, sistemáticamente. Este año es el punto, vamos a autorizarnos para guardar todo nuestro trabajo, para tenerlo clasificado, ordenado y bien organizado. Y para publicarlo. Y publicarlo, para asistir todo visible al resto del mundo. Entonces, ellos ven el trabajo de todos los demás, ven cómo se les va a los demás, ven lo que está bien hecho y mal hecho, para poder aprender, lo que se va a aprender de las razones importantes, no solo del propio, sino también del género, porque a veces también nos fijamos en esas cosas. Y yo creo que para vosotras, ahora, por ejemplo, en la fase final en la que el evento se está organizando de manera virtual entre todos, porque va a haber un evento único para todos, y lo van a hacer físicamente en nuestro centro, pero tienen que organizarlo, como he dicho, bueno, vamos a hacer jefes de decoración, de publicidad, hemos creado también otra institución de estructura un poco más compleja, porque el evento no requiere, y hemos creado pares en los dos centros parqueños, y si pongan de acuerdo, lo que estamos dejando sueltos, como he dicho, bueno, yo creo que ya tenemos que tenéis una autonomía suficiente como para ser capaces de, no tenemos que dar el otro derecho, de organizar los otros. Y entonces creemos en la misma manera de que ellos aprendan a hacer las cosas. Entonces, ellos, a través de nos, están haciendo propuestas, se hacen ideas, se hacen el debate sobre cosas que se proponen, qué se pueden hacer, o cuánto podemos hacer de una manera u otra. Y todo está haciendo sellos. Y lo de identificar si puede ser ICA-2 nuevas, o puede ser el año pasado de a lotas, con lo cual se baja el fichero de Excel y es muy común. También han propuesto que hiciéramos pagos cruzados. Ahora, ¿qué es lo que nos ha dado? 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 ¿Has dado una bolsa de valores? Si no, tal vez es una más entregada que no para de hablar de ser mi hijo. Sí, no. Ah, perdón. Gracias.